¿Qué pasa gente? Hoy les vengo a dar un tutorial de cómo jugar con los ingleses. ¡Bien, comencemos! Primero, elegimos la facción que queramos, en este caso van a ser los peritivos. Obviamente. Luego, al estar previo, mandaremos a todos nuestros alumnos a conseguir recursos. No importa de qué forma se previene, a mandar a conseguir recursos. Una vez teniendo los recursos, podremos hacer lo siguiente. Buscar comida, directamente. Ir solo por comida. No, es difícil. Primero, correcto. ¿Por qué un mercado? Ya que el mercado nos ayuda para mejorar la casa. Tu casa como a conseguir baile. El útil bueno de esto es que conoce el juego. Uno versus uno. El anime bloqueará el otro extremo. Exactamente al otro extremo del mapa. Tengo que correr el uso. ¿Sí? Sí. Sigue a mejorar esto. Ya que esto nos ayuda a preservar los animales de forma más rápida. ¿Sí? 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 Sí. 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 Esas monedas no te darán la fama en el nuevo mundo. Ya que esto lo tendremos en bonificación para poder conseguir cosas de una manera y no hacernos el objetivo. Si es necesario simplemente vendremos un poco de comida para conseguir la madera. Ya que de ahí sacaremos más alienas para casa. Sí, sí, sí. No importa que tengamos el estén. Pero déle que estén de esta parte. Así que si en todo el área casada tenemos un gran monte mucho más rápido, ya pasamos solo la rueda. Puntas. Jail. Y me pude. Estas son las más buenas. En fin, lo que pasa el tiempo será en dos y dos. Y obviamente el espalda lo debemos de dejar quietos sin hacer nada. Ya que es muy importante esperar una parte de las cosas que no sé. y si es necesario también sacar 2 tesoros, una buena bonificación siempre ayuda. ¡Sí! 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 Más aldeanos consiguiendo elementos, pero en este caso, voy a dejarlo sin ya que me exige sin un previo aviso. Si en caso de que tengo bonificaciones de cartas, simplemente usen las ya sean necesarias para sacar más aldeanos o recursos. En mi caso serán más aldeanos, ya que lo voy a obtener mejor forma de nuevo. Y aquí me ahorro 200 de comida, lo único malo es que la población seguiría igual y lo perdería mucho. Aquí, por ejemplo, ya me encontraré donde viene. ¡Immenso! ¡Punto! Simplemente podré atacarlo con los mismos elementos y de no ser un accidente. Al momento de detener los 800 elementos, se sugerirá un frapeamiento. ¡Sí! En este mismo momento, mantendremos la mayoría de los elementos que vamos a hacer. ¡Sí! 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 Yes. Ra-y-ra-y-ra-y-wa. Commandment, yes. Yes, Ra-y-wa. Come on, Ra-y-yes. He-wa-y-wa-y-wa-y-wa. He-wa-y-wa-y-wa. Yes, Ra-y-yes. Raii volt Yes Raii volt Right He volt Yes Yes He volt Yes Raii He volt Ready He volt He volt Ready Right You were Right Al momento de subir a nivel 2, cuando son meses, directamente daremos a crear funciones de artillería, ya que de ahí sacaremos rápidamente granaderos. Estas son una de las mejores unidades que hay para desarrollar civilización en caso de los ingleses, ya que hacen un daño tremendo con la destrucción a las bases. Y al momento que se acumulan hará una nueva base. Después mandaremos a bastantes alianos a conseguir oro, posiblemente oro, inclusive a los que se han conseguido, no será necesario hacer oro. Y si es necesario, se creerán las bases, al por de ellos estamos limitándonos de oposición, siempre tenemos que estar preparados. En el momento de ya tener bastantes recursos simplemente sacaremos granaderos, así como yo estaría haciendo. Y si es necesario, se creerán las bases, no tanto, pero simple. Y si es necesario, se creerán las bases, no tengan una ㅑl spinning en esta base. Y este abandos, siempre hay libertad negra, que se creerá que todas las bases, así como yo estaría más involucradas. ¡Vamos a hacer el video de esta situación! ¡Vamos! Ya que tenemos que hacer recursos, ¿por qué no tenemos que hacer? ¡Vamos a hacer el video de esta situación! ¡Vamos! 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 y no dejaremos de sacar dichas unidades ¿Estás listo? Sí, no hay nada más A la vez que no dejaremos de sacar unidades ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Kahlo Si Si ¡Aside! 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 ¡Predy! ¡Richt! ¡Punter! ¡Richt! ¡Richt! ¡Pfff! ¡Primen! ¡Punter! ¡Primen! 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 Y, yo, yo. Y ya que no tienes que hacerse... Hayl, ya, ríchtdh... Hayl, ¿como, ríchtdh... Al tener unos 17 granaderos ya no necesitaremos hacer más, simplemente haremos un instante. O en este caso, un guarda. Ya que tenemos que salirnos conseguiendo nuestros recursos. ¿Cómo será tanto esto, la verdad? Red Forster. ¿Hale? Red Ricky Forster. ¿Hale? 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 es más poderoso que el enemigo, en este caso, es infanterial. Tienes que sacar a los perros, normalmente se hacen los perros, pero ya me van a hacer el objetivo, es un buen impacto infanterial. ¡Ready! ¡Astair! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! Promonta, igual y me forsta. I'm sorry. Ready, I won. For, forster, yes, yes, right, yes, yes, I mean so. Commandment, igual. Forster. y si es necesario mandaremos a bastantes alianos a conseguir recursos y como pueden ver, Jester ya no tiene ni idea de eso comandament, i mean so, leon yes avance leon he wins si, si, te vuelven a atacar, tu simplemente quererte, no te asustes nadie te ha invitado a mi ciudad, largos comandies licht si te quieren atacar, tu simplemente no te asustes primero, tu simplemente no te asustes estos son los que se asustes los que simplemente en este punto de disparate si les pruebas implica una bolsa restos restos richt licht richterando ya que esta cerquita se muestran un poco de sesión ¡Eso es muy bien! ¡Pero! ¡Leon! ¡Eso es así! ¡Moldeman! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Si es necesario! ¡Eso es necesario! ¡Eso es necesario! ¡Avon! ¡Eso es necesario! No te preocupes, simplemente se crea más. No vas a perder. ¡Ready! ¡Eso es necesario! ¡Suspen! ¡Eso es necesario! 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 ¡Suspen! ¡Leon! ¡Eso es necesario! ¡Sí! ¡Avon! 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 Tu estilo es demasiado violento Quiero dejarlo Y así es como se acaba una partida rápidamente Felicidades, habéis sabido jugar un poco con los británicos Hasta la próxima